La nómina del mes, cobrada horas antes, dormir la borrachera de ese día tirados en el sofá del pasillo, mentir, trampear, disfrazarse, dar sablazos a los colegas, engañar a los compañeros para llegar antes al objetivo, robar de casa del muerto la foto con marco de plata incluido, vender a la madre o a la hermana propias a cambio de obtener una sonora exclusiva, de reírse, en fin, del mundo y de la madre que lo parió, con la única excepción del sagrado titular en primera página. A esa estirpe perteneció un hombre llamado Guillermo Zorndick Lozada. Y dentro de esa estirpe se distinguió con una vida de novela, señor en salones de señorones y con pinche en calles de bajos fondos, aplaudido con admiración y envidiado con fiereza, y sobre todo, ajeno y distante por completo de la gris mediocridad limeña.